¿Cómo estás tú? ¿Cómo te va, mi magistrado, mi magistrada divina? Vamos a ver lo que nos quieren decir las cartas en este momento para ti, mi querido. Así que vamos a empezar, primero que nada, con esta trama. A ver qué habla, qué dice esa persona. Con esta trama ya podemos ir más o menos teniendo una idea de lo que esa persona está sintiendo o está pensando. O lo que quiere contigo o lo que no quiere contigo. Vamos a estar claros, pues, vamos a verlo desde todos los puntos de vista. Mira esto. Yo me pregunto acá y te voy a hacer la pregunta de las 64.000 lochas de una buena vez. ¿Es que tú crees que esta persona la está pasando feliz y contento? ¿Está feliz y comiendo perdiz? Esta persona está de verdad ganando, se ganó un loto de la lotería y está recorriendo el mundo. Si esta persona está recorriendo el mundo no será muy feliz que digamos, te lo tengo que decir. Este cinco de pentáculos, ¿qué me quiere hablar? Que esta persona está pasando frío, está pasando roya, está pasando desamor, se siente abandonada, se siente abandonado, no con las vestimentas adecuadas para pasar por un invierno. Una persona que verdaderamente no la está pasando bien. Pasan a través o pasan de largo y había aquí alguna puerta aquí arriba que podrían haber abierto para resguardarse del frío, ¿no? Pero no lo hicieron. Siguieron de largo porque la tristeza y la melancolía no les deja ver otra cosa, ¿entiendes? Esto significa que puede haber alguna solución, que esa persona puede encontrar quizás una solución para acabar con ese sufrimiento, pero el sufrimiento y la melancolía y la depresión es tan grande que no la deja ver, que no deja verlo, ¿entiendes? Entonces, mira, esta persona, vamos a ver, vamos a ver qué pasa, porque aquí veo que ahora esta persona como que se está pegando muchísimo contigo y te voy a decir una cosa. Esta persona está sufriendo el silencio y no sabe o cree o piensa, no sabe si le vas a perdonar y yo diría que sabe que quizás no le vas a perdonar. Y viene quizás a lo mejor para tu vida algo nuevo que podría suceder y esta persona no se lo va a poder acabar, no lo va a poder aguantar, no va a poder tolerar quizás que tú vayas a tener otra ilusión en tu vida. Mira, quizás a lo mejor ya lo sabe o quizás a lo mejor ya eso se ha dado, para muchos de ustedes ya hay una nueva ilusión y esta persona definitivamente ahora es que está empezando a pagar quizás lo que en un momento determinado pudo hacer o hizo. Y ahora mira, ahora sí que veo sufriendo calladito, en silencio, porque sabe también en el fondo que quizás tú no le puedas perdonar. Vamos a ir sacando cartas, voy a dejar esta por aquí, pero las voy a ir sacando. Mira lo bloqueado o bloqueada que se siente en este momento esta persona. Hay un bloqueo tremendo, pero sí que te voy a decir, te lo voy hablando de una buena vez. Esta persona ahora, como decir, está empezando a valorar, a valorar tus ausencias. Ya no llamas quizás como antes, ya tú tienes quizás otras prioridades. Ahora esta persona no puede dejar de pensarte, no te siente segura o seguro y siente que quizás si vuelve habrá una negativa de tu parte. Ahora no puede dejar de pensarte, no se siente seguro donde está, no se siente seguro o segura de ti. Ahora esa seguridad yo diría que la perdió, la perdió completamente. Y sí que viene y te dice el consejo, la advertencia, esta persona a pesar de los pesares, sintiéndose como se está sintiendo en este momento, tan mal, se siente hasta como una cucaracha. Yo diría, ¿se siente esta persona? Igual esta persona necesita venir a buscarte. Estoy acomodando las cartas de tal manera que las puedas ver todas. Vamos a seguir entonces a sacar otra tanda más. Mira, claro, es que lo que pasa es que tiene este corazón partido y quizás a lo mejor esta persona pudiera inclusive haber estado con alguien o salir con alguien, pero sigue pensando en la posibilidad de volver a verte, de volver otra vez contigo. Sí, señor. Mira, no hace sino pensar en una materialización o en una rematerialización. Sí la quiere hacer y de hecho hay posibilidades también de que la haga. Viene a hablarte esta persona. Como resultado semifinal, yo te podría decir, esta persona viene a hablarte definitivamente. Y después de que se fue esta persona, por cierto, tocó fondo, una persona que entró en caos total después de que se fue y ahora necesita definitivamente verte. Y lo estoy hablando en base, como siempre, a esta carta. Esta carta es la trama y en esta carta es que nos tenemos que basar para decir lo que estamos diciendo. Seguimos adelante. Aquí lo estoy viendo a esta persona con esa gran decisión que tiene, una persona que está diciéndote o te está hablando de que si te dejé perder en algún momento, en esta oportunidad no estoy dispuesto o dispuesta a volver a dejarte perder. Pero ahora será tu actitud, mi querido Libra, el que le haga reaccionar. Y yo diría, de hecho, que ha sido tu actitud quizás, lo que le ha hecho a esta persona reaccionar definitivamente. Hay una gran verdad. Es algo que se viene un poco lento, pero aquí estoy viendo que esta persona cada día está sintiendo que está más y más clara. ¿Ok? Ahora tu actitud, como te lo vuelvo a repetir, quizás le haga reaccionar a esta persona y ahora esta persona empieza a clarificarse. Porque esta persona puede estar creyendo que a lo mejor tú no tenías opciones, pero yo diría que sí tienes opciones. Y esto te aseguro que le va a hacer temblar. Si no tienes opciones, invéntatelas. Pero esta persona definitivamente le va a hacer temblar el hecho de que así como esta persona estuvo en tu vida, también puede venir alguna otra persona a entrar en tu vida. Así que esta persona que ni se crea que es la última Coca-Cola y que tú estás muriéndote allí porque esta persona se fue. Olvídate de eso. Ahora es cuando esta persona está empezando a valorarte. Mira, no es mentira. Esta persona ya se está equilibrando. Mi querido Libra, se está equilibrando. Y los recuerdos están dándole, como quien dice, en la torre. Todo fue, mira, aquí se ve la prueba del delito. Todo fue porque esta persona definitivamente tuvo un afer con alguien, fue infiel con alguien, qué sé yo qué, hizo algo indebido. Y ahora sí, después de que hizo todo lo que hizo, ahora cayó en esta situación, una situación que quizás es de desamor completo y ahora sí que está empezando a valorarte. Cuando yo era feliz y no lo sabía. Ahora, como ya tú no llamas como antes o ya no le buscas, ya quizás tú tienes algunas otras prioridades. Ahora no puede dejar de pensarte. Solamente de pensar que quizás o a lo mejor hasta se habrá dado cuenta o ya sabe que puedes tener alguna otra prioridad. Ojalá que así sea. Y, lógicamente, no puede dejar de pensarte y se siente completamente inseguro. Ya no tiene el control sobre ti. Vamos a seguir sacando más cartas. Aquí estoy viendo ya a la persona regresando. Esto no es tan rápido porque aquí lo puedo ver. Aquí lo veo. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás, Yolanda? Por ahí vi la carta de, creo que fue aquí, la carta de que es lento. Aquí está. La situación es lenta, pero esta persona termina por regresar. Termina de dejar lo que tiene que dejar por fuera porque lo va a dejar, lo que sea, va a dejarlo. Y ahora viene para ti porque está sufriendo en silencio. A pesar de que esté con alguien, está sufriendo en silencio. Porque también piensa que mientras más se tarde, más difícil va a ser que tú le puedas perdonar. ¿Entiendes? Vamos a ver, mira aquí, veo acá a esta persona definitivamente ahora queriendo entrar ya como con más confianza. No es tan fácil, la esperanza no son tan fáciles. Es una persona que no termina de fluir y mira cómo está. Está que de verdad hay momentos, hay noches en que no duerme. Está bastante inquieta la persona, pero está muy inquieta. Y mira el final de esto, esta carta es bien importante, ya te voy a explicar. Y veo que esta persona cada día pegándose más a ti y con menos esperanza. O sea, mientras menos esperanza le estás dando, esta persona quiere verdaderamente despejar esa incógnita y regresar. Entonces, fíjate, es una persona que ha querido también, ha querido, ha sido una persona, digamos, un poco de carácter muy fuerte, todo lo que tú quieras. Pero esta persona está queriendo ya bajar esas rayitas de carácter. Está empezando ya a transformarse, a cambiar un poco su actitud. Eso era parte quizás de esta situación tan mala que ustedes pasaron. Y bueno, con esta actitud que tenía esta persona, no te estaba valorando como debe ser, o te estaba dejando a un lado, o no dejaba que tú hablaras, o eran gritos, eran muchísimas cosas, maltrato psicológico, yo diría, o verbal, o de cualquier otra cosa. Yo no lo sé. Lo cierto es que ahora te está valorando y está valorando más que todo, está valorando tus ausencias. Oye bien lo que te digo, está valorando tus ausencias. Así que ahí te dejo, mi querido y adorado Libra, si tienes a alguien por allí, pues bienvenido. Si no, tú verás si realmente vas a esperar a esta persona o no. Esta persona busca, te va a buscar, no puede más. Esto no es vida para esa persona. Ahí te dejo con esa lectura. No sin antes pedirte, por favor, si te puedes suscribir al canal, darle un like y compartir este video. Y mientras tanto, me tomo un cafecito. Bye, bye.